En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con un par de morenazos, guapos y talentosos, que me han hablado mucho de ello y no podía dejarlos. Quería que estuvieran conmigo en estos espacios de En Tacones Radio y Televisión. ¡Califlow! ¡Epa! ¡Saludos! Gracias. Andrés y Harrison. Mesa. Exacto. Vamos, díganme qué es Califlow, porque en todo el continente ya se está hablando de Califlow. Pero ustedes no se imaginan de qué rincones ya me están hablando de Califlow, y por eso estoy a la casa de ustedes. Los casé y aquí los tengo. Cuénteme, ¿qué es Califlow? De antemano, muchas gracias por la invitación. Califlow Latino, como dice nuestro nombre, es de la ciudad de Cali, considerada como la capital mundial de la salsa. Queríamos darle como un homenaje a nuestra ciudad, que reconocieran de antemano quiénes éramos, de dónde veníamos. Cali, pues de nuestra ciudad, Flow, por la particularidad de nuestro estilo musical, y tres, porque en latino, porque hacemos énfasis en las fusiones latinas musicales que nos arraizgan a los colombianos. Entonces ahí está Califlow Latino, una agrupación que viene hace nueve años trabajando muy fuerte en la industria musical colombiana, y bueno, gracias a Dios, nos ha dado resultados con buenos éxitos en las plataformas digitales y en videos musicales, y gracias a Dios, pues hoy en día, considerados como los reggae de la salsa choc. Total, total, así es, y por eso los sigo, escucho su música, escucho muchos comentarios muy chéveres de artistas y músicos latinoamericanos que yo admiro, y que hablan muy bien de ustedes, y entonces yo dije, no, yo tengo que entrevistar a estos chicos, y salió más fácil de lo que me imaginé. Pensé que ustedes iban a ser todos aceitosos, como decimos en Dominica, pero no, están unos chicos muy queridos, y además la agencia de prensa que los maneja también, son muy abiertos y entienden la importancia de los medios. Explíquenle a los colombianos qué es la salsa choque. A los colombianos y a los latinos que están en Nueva York, en la triestatal, que son los que siguen mi trabajo. ¿Qué es la salsa choque? Bueno, la salsa choque viene, inicialmente nace en el Pacífico, de acá de Colombia, en especial una zona que se llama Tumaco. Eso es una zona muy musical, inicialmente la fusión era mezclar toda esa cultura del Pacífico mezclada con la salsa, entonces, de ahí viene el nombre salsa choque, porque es un choque de cultura, un choque de ritmos, y de ahí, de esa parte del Pacífico, se traslada a nuestra ciudad de Cali, donde aquí ya se consolida como género, ya de ahí nacen otras agrupaciones, entre esas Cali y Flow Latino. Simplemente, la salsa choque es, digámosle que es una rama de la salsa a nuestro estilo, mezclándole un poco lo urbano, los sonidos electrónicos, y la particularidad en especial, que es la forma de bailar, que yo creo que ese es el plus fuerte del género. Entonces, a raíz de eso es que ya viene como el tema de que a nivel internacional lo baila mucho, esto viene de lo que pasó con el rastastaje en la selección Colombia, entonces, todo es como va ligado al baile. El rastastaje es lo que bailó Jerry Mina, ¿no?, en el Mundial. Exacto. Amo a Jerry Mina, amo a Jerry Mina, me encanta eso, cuando no lo conozco a persona, y cuando lo vea, le voy a dar un beso y un abrazo. Me hace reír cada vez que lo vea, además soy fan del fútbol. Miren, pero también tiene unos elementos del curulao. ¿Por qué le digo el curulao? Porque soy fan del curulao, del folclor pacífico. Ahí hay un beso, ¿no?, en la salsa choque, ¿sí? Claro que sí, así es. Para apoyar un poco lo que dijo el latino, es un ritmo autóctono también de nuestro país, de toda la parte de la zona del Pacífico colombiano. Lo que tú dices, la chirimía, entra ahí el curulao, entra ahí todos estos ritmos ancestrales, que también en ocasiones hemos hecho producciones donde sí involucramos esto de la marimba, el cununo, el guasá, todos estos elementos autóctonos del Pacífico colombiano. Y como tú dices, no fue muy bien con lo del rastastás, pero gracias a toda esta movida y a toda esta ola que generó el Mundial 2014, la gente se ha interesado muchísimo por el baile. Entonces, para la gente de afuera de nuestro país, que le gusta mucho la parte del zumba, la parte fitness, se involucra muchísimo con la música de Calipulatino porque es eso, es mucha rumba, eso es mucho baile y mucha energía. Sí, muy alegre, totalmente, me encanta, realmente. También hicieron un sencillo con Yanko Yasus, ese me gustó mucho. Soy fan de Yanko Yasus y además de esta, la negra no quiere, no quiere bailar. Él gustó muy sabrosísimo. ¿Cómo fue este encuentro con Yanko? Nosotros, antillano igual. Mira que nosotros somos muy fans de Yanko Yasus. Pues recordemos que él hizo parte de la orquesta Guayacán, con un exitazo, carro de juego y entre otros. Entonces, de ahí como que viene, aparte de colaboración, viene como ese aprecio como artista. La conexión directa fue con nuestra casa disquera Codiscos, que nos proponen hacer una versión o un homenaje al grupo Nietzsche de esta canción, La Negra no quiere. Pero hacía falta La Voz Salsera y esa fue Yanko Yasus. Fue una experiencia increíble. Yanko Yasus como persona es, mejor dicho, nos dejó como una experiencia muy bonita. Y esta canción también generó muchas cosas en las redes sociales, en las plataformas digitales. Y yo creo que de eso se trata, de que La Salsa se involucre con lo que está pasando ahora hoy en día, con la juventud, con todo lo moderno. Y eso se ve ligado ahí en esta producción, como es La Negra. Revolotea por aquí, revolotea por aquí, revolotea por allá, revolotea por aquí, repítelo. Revolotea por allá. ¡Vámonos! Ustedes son hermanos, tengo entendido, ¿no? Andrés y Harrison Mesa. ¿Vienen ustedes de una familia musical? ¿O cómo fueron los inicios de la música de Cali Flow Latino? Bueno, nosotros venimos, nuestro padre es coleccionista de música latina, y lo que es música colombiana, de la cumbia, salsero, 100%. Y nosotros desde muy pequeños nos han inculcado la onda de la música, gracias a Dios contamos con ese privilegio. Y en la zona donde nosotros nos criamos, que es una zona de altos niveles de cultura increíbles, que es el distrito de Agua Blanca, muy reconocido, también estigmatizado porque antes había mucha violencia, pero ahorita esa violencia se ha ido desplazando por cuestiones artísticas, entre ellas, para mostrar un voto de un Cali Flow Latino, que ha hecho un trabajo muy grande a nivel internacional, y ha dicho que el distrito de Agua Blanca exporta talento, exporta todos estos ritmos tan hermosos como la salsachoque, y eso es lo que hemos hecho. Pero todo influenciado en el sonido que nuestro papá nos ha inculcado de esa salsa tradicional, como en ese entonces La Negra No Quiere, por ejemplo, ahorita se viene lo que estamos haciendo, que es Bugalú, e hicimos un lanzamiento hace un año, o hace dos años, perdón, de una canción llamada Yudia con Nieve, que también va por esa misma línea, entonces hemos venido como rescatando toda esa riqueza histórica musical. Maravilloso. Y esto de Bugalú, ahora que ustedes lo mencionan, un ritmo tan antillano, pero al mismo tiempo tan neoyorquino, ¿es producto de todo eso? ¿Eso quieren contar? Como esa nostalgia de esa música que todavía sigue en el corazón de todos en América Latina. Exacto, es de esa misma nostalgia, de esa misma necesidad de volver a vivir o a sentir ese baile, esa mística que existía antes a la hora de los bailadores ir a la discoteca, ir a bailar, porque nos cuentan amigos que para ir a bailar a una discoteca, eso era una preparación, era la preparación del vestuario, desde los zapatos hasta el sombrero, era algo muy bonito y eso nos ha inspirado para hacer nuestra música últimamente. En este caso Bugalú es trasladarnos de los 70 a la modernidad, a nuestro estilo y también decirle a los jóvenes que hay música antillana, música clásica, que se puede adaptar y se puede viralizar por todo este tema también de las redes sociales que yo creo que es lo que necesita la salsa para cautivar a la juventud. Quiero invitar a ustedes a que busquen la manera de cómo se pueden juntar con los urbanos dominicanos, porque ustedes, los colombianos, para decirles algo, yo también soy colombiana de corazón, aportan una profundidad a la música urbana que es muy valiosa, sabrosa de vida, pero también le aportan cosas chéveres, se apartan de la vulgaridad, que es mi bandera, cero vulgaridad en la música, no puede ser. ¿Ustedes qué dicen de eso? Bueno, ¿qué pasa? Nosotros nuestra música la basamos 100% a la familia y nuestra música, nosotros tenemos una ideología que nuestra música tiene que abrir fronteras, no nos podemos limitar, entonces hacemos y componemos nuestra música con base como si la fuera a escuchar un niño, entonces por eso la escucha desde el chico de la familia hasta el más adulto y la puede escuchar, la puede bailar, el ritmo, el género de nosotros que es la salsa choque, se baila de una forma más divertida, puedes bailarlo solo o sola, en ese caso, en una discoteca lo puedes bailar solo o sola, no hay ningún problema, entonces creo que estamos haciendo un poco de depuración desde Cali Club Latino diciendo, venga, podemos hacer música que le agrade a toda la familia, que vincule a toda la familia y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer. Lo de las colaboraciones internacionales, en especial con nuestros, nosotros tenemos muchos, muchos fans, nosotros somos muy seguidores de la música dominicana, del famoso Dembow, del famoso, o sea, muchos, muchos artistas. Ayúdenme a Dembow, ayúdenme a Dembow, por favor. Entonces, hemos estado como siguiéndoles mucho la cultura de ustedes y de verdad nos interesaría muchísimo, ahí le colocamos la tarea a nuestro equipo de trabajo para que tenemos que viajar muy pronto a República Dominicana, aparte que tenemos muchos amigos en Estados Unidos que son dominicanos y nos han dicho que la canción Rastastastast funcionó muy fuerte en República Dominicana, entonces, por ahí está la bandera. No solamente funcionó, quiero que sepa que en Dominicana la usamos en una cotidianidad, ¿sabe cómo la usamos? Un chiste, dice que, ¿cómo tú quieres verte? Rastastastast, quiere decir que estás bien, pero bien, súper bien. Así que, cuando las mujeres están muy guapas, ella está Rastastastast, ya saben. Ah, está bueno. Está buena información. En lo que ustedes nos influyeron con su Rastastastast en la cultura dominicana, tienen que seguir aportándole a esa música que la puede escuchar todo el mundo, que la abuelita se pare de la silla a bailar porque dio a Nieto que la bailó y le gustó. Yo creo en eso, creo en esa fusión cultural y generacional de la música latinoamericana. También aportan ustedes a eso. Claro, sí, yo creo que, bueno, la música, nosotros somos muy, 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 aceptamos toda, toda la música es buena dependiendo del ángulo que lo mires. Los urbanos se enfocan en un estilo musical porque ellos ya tienen como un estilo de cautivar a su público. El estilo de Cali Flow es más, te invito a rumbear, te invito a que bailes el ritmo, la esencia de nosotros, te invito a que conozcan más a la cultura caleña, a la cultura colombiana y eso yo creo que nos ha funcionado. En las redes sociales a diario nos llegan videos de la familia bailando en la casa, de los niños participando en los challenges que hemos, que hemos hecho, así que pues, yo creo que, y también las plataformas es el medio directo, es el medio directo con el público. Así es. ¿Cómo sigue la gente al Cali Flow latino, los que no lo siguen que están viendo este espacio? ¿Cómo lo puedes ir? Bueno, estamos en todas las plataformas digitales a viaje por a ver como Cali Flow latino oficial, Facebook, Instagram, nuestro canal oficial de YouTube, Cali Flow latino y bueno, para todas las personas que quieran saber la historia, quieran saber absolutamente todo, en Google, en el buscador, colocan Cali Flow latino y ahí aparece desde el rastastás, qué pasó con el rastastás, cómo se pegó, cómo llegó a la selección Colombia, nuestras fotografías, absolutamente todo, está ahí. Entonces los invito para que conozcan un poco más de la cultura salsachoque, conozcan un poco más de la historia de Cali Flow latino y de todos los lanzamientos que tenemos y hemos tenido y en especial este que es Bugalú. Cali Flow latino conmigo hoy en televisión, Dios lo guarde y nos estamos viendo, besos. Claro que sí, gracias. Un abrazo. Un abrazo.